¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre la aguililla caminera o gavilán bollero. ¿Quieres saber por qué le llaman gavilán bollero? Pues quédate hasta el final de este video y recuerda comentar, compartir y dejar tu like. Ahora, vamos a pajarear. Nuestra aguililla habita desde la región del Golfo de México hasta el norte de Argentina, siendo quizás una de las rapaces de mayor distribución de este continente. Es por esta razón y su gran facilidad de adaptarse a muchos ecosistemas que podemos encontrarla en pastizales, bosques, montañas y zonas de cultivo principalmente. Sin embargo, ante un posible encuentro con esta especie, ¿cómo lograría identificarla correctamente? Anota lo siguiente. A lo largo de su distribución, los adultos varían un poco de color. Los individuos que se encuentran desde México hasta el norte de Colombia presentan una coloración grisácea, mientras que los adultos que están desde Colombia hasta Argentina tienden a presentar coloraciones oscuras. Ahora bien, nuestra identificación vamos a basarla en los individuos que están desde México hasta Colombia. Para ello, notarás que su cuello, cabeza y garganta tienen una coloración gris. Ahí mismo podrás observar a la altura de su cabeza, que en la base de su pico es muy amarilla, contrastante con un punto o una mancha negra de su pico. Fíjate muy bien y lograrás observar en su vientre un patrón de barras con tonos rojizos y blancos. Ahora, en su dorso o espalda podrás notar una coloración gris, que en ocasiones se torna café grisácea o grisáceo. Ahora bien, en vuelo podrás ver sus alas y con ella una coloración rojiza. Y si te toca verla de vuelo, podrás ver también en su cola una serie de tres barras negras muy marcadas. Suena algo complicado, ¿no? Y eso que es un ave muy común. Y quizás ya la viste y no habías notado tantos detalles en ella. Esta aguililla, al igual que otros rapaces, se alimenta de carne, la cual obtiene de lagartijas, murciélagos, roedores y sí, de otras aves. Y en ocasiones, de aves de traspatio. Es decir, se alimenta de pollitos o gallinitas que tenemos en nuestro patio. Es por eso que en algunos lugares le llaman gavilampollero. Pero esto le ocasiona algunos problemas, debido a que las personas tienden a perseguirlos e inclusive a matarlos. Ahora bien, si quieres saber si hay o no de estas aves en tu localidad, debajo en la descripción te dejaré un link con un mapa para que lo confirmes. Entonces, de ahora en adelante, cada que visites zonas de pastizales o zonas de cultivos, podrás prestar más atención. Es en una de esas que podrías observar a la helia caminera. Ahora bien, vamos a pajarear. ¡Gracias!